Cerca de 1.200 funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal son investigados por la Secretaría de la Contraloría por presuntos actos de malversación de recursos. Por los altos índices de violencia, los municipios de Cuchitán de Zaragoza, Tuxtepec y Pinotepa Nacional podrían dejar de considerarse cabeceras distritales, señaló el INE. Las regiones de la Cuenca del Papalúapan y Valles Centrales concentran el mayor número de casos de robo de autos, señaló la Secretaría de Seguridad Pública. La irresponsabilidad de Zapau para atender un canal de desagüe ha provocado que se incrementen los casos de zika en la colonia Exmarquesado, denunciaron los vecinos. La venta de productos en los puntos de venta de Liconza se ha incrementado en un 30% en Querétaro, afirmó Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Gracias por ver el video.